The Kings of Kings, el Rey de Reyes en español, es la nueva película animada sobre Jesús, un film familiar que, según sus creadores, está basado en la fe, inspirado por el cuento de Charles Dickens, La Vida de Nuestro Señor. El guión, la producción y dirección de esta película estará a cargo de un pionero en Corea del Sur, en efectos visuales, y la interpretación de Jesús será protagonizado por Oscar Isaac, famoso por sus participaciones en el universo de Marvel y Star Wars. La cinta muestra cómo el famoso narrador Charles Dickens encuentra difícil establecer un vínculo con su imaginativo hijo, Walter, en medio de su arjetreada carrera. Después de que Walter interrumpe una de las lecturas de Dickens, éste decide compartir la historia de Jesucristo con él y así tender un puente entre ellos. Se espera que la película se estrene en las salas de cine el fin de semana de la Pascua del 2025, es decir, entre el 13 y el 20 de abril.